Bueno, como siempre, siguen dilatando, dilatando y dilatando. Han hecho un ofrecimiento que no nos conforma a nosotros. No es un salario digno que vamos a tener los periodistas de la provincia de Córdoba. El número se conoció el fin de semana. Según publicó Clarín, la cifra de la felicidad para una familia tipo es de un ingreso de unos 55.000 pesos, algo más de 13.000 por cada uno de sus integrantes. Lejos, muy lejos de los poco más de 13.000 de salario básico que hoy pagan las empresas periodísticas a sus redactores. Claramente con 15.000 pesos de básico aproximado, que es lo que nos ofrecen las empresas, es imposible llegar a las condiciones de felicidad que impone el número publicado por Clarín este fin de semana de 55.000 pesos mensuales. Así que por eso seguimos en la lucha. Evidentemente a las empresas no les interesa preservar la paz social y la estrategia de ellas está clara. Presionan, intimidan a los trabajadores dentro de las empresas y en el Ministerio de Trabajo ofrecen migajar. Nosotros hemos solicitado 22.000 pesos de básico para el mes de marzo. Es decir, se puede transcurrir durante el semestre integrando no remunerativos al básico de manera de llegar al final. Las empresas en este momento ofrecen 15.000 pesos al final de marzo, lo que implica seguir bajo la línea de la pobreza para un redactor de sus mismas casas de periodismo. Bueno, la verdad que venimos con una cierta expectativa de destrabar este conflicto y, bueno, muy decepcionados, la oferta es realmente insuficiente. Lo único que han podido mejorar es un monto de 300 pesos en el sueldo de octubre, 300 pesos más de lo que habían ofertado la semana pasada, lo que en economía familiar sería en dos pisas. Así que, bueno, agradecemos el esfuerzo que han hecho para mejorar en dos pisas nuestros salarios, que obviamente hemos rechazado por insuficiente. Con la propuesta de esta hora llegaríamos a 15.000 pesos de básico, lo cual supera íntimamente a lo que es la canasta básica y estamos hablando de marzo de 2017. Creo que es una burla y lo hemos rechazado por insuficiente. Y, bueno, pasamos un cuarto intermedio ahora el jueves, a las 4 de tarde. Mientras tanto, iremos haciendo asamble en los distintos medios. Mira, no queda otra que salir a discutir medidas de fuerzas gremiales que contengan a los compañeros, porque si no, así no podemos avanzar. Nos están extorsionando con 350 pesos de aumento para seis meses. Esa es la diferencia que están trayendo como que marca una posibilidad de tener una cora. Así que vamos a ir a un paro, seguramente.